La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Dios te bendiga, Iglesia. Toma tu asiento, por favor. Y busca, abrí ahí tu Biblia y busca en el libro de Mateo, en el capítulo 9 de Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 27. Y en esta noche sé que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Amén. 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 Y dice la Palabra del Señor, Mateo 9, 27. Pasando Jesús. De allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Iglesia, estos dos ciegos, dice la Palabra que hemos leído. Que iban detrás de Jesús dando voces. Ellos gritaban, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, nosotros, de igual manera, vamos detrás del Señor en oración, dando voces, clamando, gimiendo, orando. Señor, tené misericordia. Señor, tené misericordia. Pero dice la Palabra del Señor, que Jesús, mirándolos, les preguntó. Iglesia, quizás estás orando, clamando, gimiendo por alguna situación en tu vida. Quizás estás yendo detrás de Jesús, diciéndole, Señor, tené misericordia. Tené misericordia de mí. Pero Jesús dice la Palabra del Señor, y esto impactó mi corazón. Que mirando a los ciegos, les hizo una pregunta. Y hoy estamos todos nosotros, como hijos, como pueblo, delante de Jesús. Y Jesús nos hace una pregunta. Jesús les preguntó, ¿creen? ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Jesús te lo está preguntando en esta noche. Vos estás orando, clamando, gimiendo, yendo detrás del Señor una y otra vez. Pero Jesús te pregunta, iglesia, y ponés tu nombre ahí. ¿Vos creés que yo puedo hacerlo? ¿Vos creés que yo puedo darte ese trabajo? ¿Crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo restaurar tu matrimonio? ¿Vos crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo sanarte? Y dice que los ciegos respondieron a Jesús. Y les dijeron. Y lo vamos a leer de nuevo. Si tenés tu Biblia abierta, por favor, lo leemos juntos. Y ellos dijeron, sí, Señor. Sí, creemos. Entonces dice que Jesús les tocó los ojos y los ciegos volvieron a ver. Porque Jesús les dijo, conforme a vuestra fe les sea hecho. Y dice que los ciegos recobraron la vista. Iglesia, esto es serio. Estamos en un problema, diría yo. Porque estamos yendo detrás de Jesús con un clamor. Gimiendo por nuestra necesidad. Y Jesús nos confronta hoy con una pregunta. Jesús está ahora acá. Y nos confronta con una pregunta. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y los ciegos respondieron, sí, Señor. Iglesia, es necesario para recibir el milagro, la bendición, la restauración, la libertad. Que vos y yo creamos. Tenemos que creer. Y dice que Jesús les respondió, conforme a su fe les sea hecho. Hebreos 11.1. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que yo creo. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que ahora no veo. Pero creo. Pero creo. Pero creo. Pero creo. Si vos querés recibir lo que le estás pidiendo al Señor, tenés que creer. Y Jesús, después que ellos creyeron, después que ellos creyeron, tenés la Biblia abierta, dice. Porque, conforme a su fe, se ha hecho, tocó sus ojos y los ciegos recibieron su milagro. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer. Porque para el que cree, todo, 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 todo le es posible. Alguno de ustedes está pasando por alguna necesidad. No solamente económica, financiera, matrimonial, emocional. Si necesitas que Jesús en esta noche abra tus ojos para que vos veas que creyendo todo, 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 todo lo puede hacer el Señor. Todo te es posible, iglesia. En esta noche vamos a orar. No solo por nuestras finanzas, sino por todas nuestras necesidades. Y le vamos a pedir al Señor. Primero, que nos ayude a creer. Porque tenemos la capacidad de hacerlo, amén. Si estamos sentados acá, es porque hemos creído. Quizás vos decís, pero no me alcanza la fe, pastora, para mi milagro. Sí, porque pudiste creer en aquel que no viste. ¿Alguno de ustedes vio a Jesús? ¿Alguno estuvo ahí cuando fue crucificado? No, ¿verdad? Alguno estuvo ahí cuando esas mujeres fueron al sepulcro. Y dice que lo vieron. Y una de ellas quiso tocarlo. Y Jesús le dijo, no me toques todavía. Porque no he ido al Padre. Ninguno estuvimos ahí. Pero sin embargo creemos en aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y si Él fue capaz de morir y de resucitar, ¿cómo no te va a dar lo que estás pidiendo? Lo que estás clamando. Pero es necesario una cosa. Creer. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30. Y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños. Vení a encontrarte con tus sueños.